Hoy, en 6-7-8, cuatro años atrás. En Berlín, el encuentro esperado, la definición de un mundial que coronará al mejor en el fútbol. Totti y Toni largaron la final del Mundial de Italia-Francia. Cuatro años después. Ha ganado Sudáfrica pero no le alcanzó 2-1 a Francia, los dos afuera del Mundial. Tiempo agregado al reglamentario, le dio Mujer a la pelota, recorre la mitad de la cancha. Afuera, afuera, Italia, se ha clasificado, Nuevaquia. 6-7-8 es Recontra Mundial, Galeano y el Mundial. Yo escribí un libro sobre el fútbol, el fútbol a la sol y sombra, y escribí ese libro para la conversión de los paganos. O sea, para que la gente que desprecia al fútbol, porque le parece que es una cosa subalterna, medio como de bestias, y que lo que vale la pena es cultivarse y leer, en lugar de perder el tiempo viendo partidos en la tele, oyendo los estadios, que son campos de energúmenos. Bueno, para que todos esos empezaran a sentir que el fútbol era algo más que lo que ellos creían que era. Kirchner sobre el caso Sadows. Eso es muy poco serio, pero bueno, ustedes saben que, en absoluto, yo he leído todo el expediente, en absoluto, puede decir, para nada, yo no le puedo dar mucha importancia a eso, pero es evidente que al único que le importa promover eso es al delincuente de Manieto, que es el dueño de Clarín. Siguen apareciendo nuevas voces. Andrea, es que la ley de medios ha como quebrado, no solo el periodismo... Ha molestado mucho. Bueno, no solo ha quebrado la línea de flotación del periodismo, sino también de los actores. Florencia Peña dice que es censurada. ¿No tenés miedo de que pase algo? No, yo miedo no tengo. Nunca tuve miedo. Y me duele mucho y me molesta mucho que ciertas personas, y vos sabés a quién me refiero, planteen esto... Te tengo que preguntar, ¿cuándo te referís, te referís a quién? Porque Mirta habló en su momento. Lo mejor es decir, esa es la postura de ella, pero no es exactamente lo que está pasando. Lo que pasa es que si uno va al programa y no dice lo que ella quiere que se diga, no te invitan. ¿Te invitaron al programa de Mirta Lebrán? No. El modelo del macrismo subió la mortalidad en capital. Leemos en diarioregistrado.com, según un informe de consultora X. Cifras que asustan. Un informe realizado en la ciudad de Buenos Aires da cuenta del incremento en la mortalidad infantil y de la expansión de las zonas en extrema pobreza. El reclamo por Malvinas. Timerman en Estados Unidos. Las expectativas son de convencer a Gran Bretaña de la necesidad de sentarse a discutir el fin del colonialismo en las Islas Malvinas. Hoy sale o sale. Muy buena entrevista de Graña a Toñetti. ¿Cómo te paras frente a esta cuestión de que el gobierno aprieta periodistas opositores y algunos que dicen que tienen miedo a atentados? Si vos lo decís por el caso de Majul, que siempre dice que tiene miedo, que es un perseguido, no sé, le habrá rayado el auto un trapito. ¿Qué le pasó a Majul? La verdad que no puedo creer que lo de Majul, que es sobreactuando el miedo. Pero Majul se victimice. ¿Hablando de qué? Habla de otro país, Majul. Me parece que cree que el negocio de él es victimizarse. Aníbal atendió a Ruiz Guiñazú y Alfano. Aún retumban los ecos. Querido Alfano, hay tres... No me diga así porque lo van a echar del gobierno. Querido y nunca bien ponderado Alfano. Le va a costar la cabeza. ¿Cómo se supone que el Congreso limite los superpoderes? ¿Qué superpoderes? El que tiene ese poder es... Pero no, está bien, pero déjeme... Yo no soy Heiman. ¿La oposición está tratando de recortar los superpoderes? No, no, el gobierno está tratando de recortarlo. Porque es un proyecto del Ejecutivo, Edgardo. ¿Quiere que se lo mande por mail? Ahora se lo mando. Yo tengo un mail también que le puedo asegurar que salió de prensa de la Cancillería. Donde dan cuenta de una renuncia que habla de falta de apoyo. ¿O usted cree que para mí tiene mucho más valor la prensa de la Cancillería que Jorge Tallana? No, es lo mismo. No, no es lo mismo una chica caprichosa que una chosa chica en Capri. No, señor. Otro día de excelentes noticias. Uno. Buena aceptación del canje. Poquita repercusión, ¿no? En esta mañana este es uno de los escenarios. El ministro de Economía, Amado Boudou. Y el canje cierra con alta adhesión. Recordemos que la segunda parte de un gran canje que se inició en 2005. Y que estaría hablando entre los dos porcentajes de un total de aceptación del 90%. Dos. El San Martín festejó 50 años. Página 12. El Teatro General San Martín festejó su 50 aniversario. Celebrar contra cualquier dificultad. Esta vez no fue el cumpleaños de un empresario. Sino el del propio complejo de corrientes al 1500. Teatro, música y danza se sumaron para un encuentro que dejó a un lado, al menos por un rato, los sinsabores. Tres. Hoy sí. Se jugó el mejor partido del mundial. No, Sandra. Italia, Arafue, Eslovaquia. Rústicos, pero queribles. Llega el remate. Acá está. Ahí viene Vite. Gol. Sacaba primero Chiellini. De primera. Ahí está. Viene Vite. Gol. Gol. De Vite. En el área. Ya cuenta. Se viene. Cualia Arela. Sigue, sigue. Ya cuenta. Ahí está. Se te cuento. Cualia Arela. Se viene a Tala. Ahí está. Gol. Gol. El lateral al área. Va Copu. Ah, no. Mirá, mirá Copu. Coniquita. Copu. Gol. No. Gol. Sigue el Eroji. Le va a quedar a Cualia Arela. Busca a Cualia Arela. Gol. Gol. Cualia Arela. Gol. Tiempo agregado al reglamentario. Le dio Muja a la pelota. Recorre la mitad de la cancha. Afuera. Fuera Italia. Se ha clasificado. Nuevaquia. 6-7-8. También es Wimbledon. Aún siguen jugando. No, mentira. Terminó. Esta historia terminó. Tres días. Increíble. Más de 11 horas. Histórico. John Isner. Es el gladiador en la cancha 18 en Wimbledon. En términos de gays, llegamos a 70. 9-6-7-8. Siempre supimos que Dios era argentino. Parece que ahora también es 6-7-8. La sonrisa. La sonrisa es el amuleto. 6-7-8. Vamos a la pleasure. Este es el local de la Dida. Este es el local de la Dida. Vamos a la profesión. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos, durante una hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, hoy contamos con la presencia del diputado nacional por el Frente para la Victoria, el señor Carlos Kunkel, como le va a estar lo que dice, bienvenido. También está con nosotros un gran actor uruguayo, el señor Daniel Hendler. Tenés que decir una frase así típica, tipo, pero ya es como si fuera nuestro, para nosotros argentinos. Hay una lista de frases repetidas. Es verdad, es como si fuera argentino. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con el mundial, estamos fanatizados con el mundial y la producción insiste, está fanatizada con la pregunta de si los equipos juegan como viven. Vemos el informe y lo debatimos.